¿Es Devil May Cry un juego tan bueno como dicen? ¿Merece la pena hoy en día jugar este clásico de Capcom? Pues en este vídeo os voy a decir mi opinión sobre este juegazo y también jugaré los dos primeros niveles y me enfrentaré al primer boss. ¡Vamos allá! Voy a comenzar una nueva partida en modo normal, yo ya me he pasado el juego y me voy a saltar las cinemáticas para que veáis un poco de qué va la jugabilidad del juego, también os diré cómo es la historia, cómo ha envejecido el mismo y ya está. Bien amigos, aquí está el protagonista del juego que es Dante, que viene acompañado por una chica Trish y vamos a investigar un castillo que está relacionado con la aparición o el renacimiento de un señor del mal, un gigantesco demonio que es Mundus. Y me he saltado las cinemáticas porque aportan a la historia, aunque también os digo que lo menos de este juego es la historia. Por cierto, estas gemas amarillas nos devuelve la vida, cada vez que morimos perdemos una vida y con estas gemas pues podemos continuar. Entonces nos vamos a adentrar en este castillo. Ya os digo que la historia, nadie juega a Devil May Cry por la historia, es un mero pretexto para jugar este hack and slash. Y como, qué más os cuento, pues que este juego es la versión HD de playstation 3 y ahora han sacado la versión de playstation 4 pero que son muy parecidas, así que esto os servirá también por si queréis comprar la versión de playstation 4. Vale, tenemos que romper el conjuro maligno y abrir la puerta maldita para cumplir la misión de la maldición de los títeres sangrientos. El juego se divide en 23 misiones que son misiones cortitas, en las cuales nos van a valorar nuestro empeño, a ver cómo lo hacemos. Y ya os digo que es un hack and slash. Vale, estas gemas rojas son como la moneda de cambio del juego y... vamos a hacer este salto, me ha salido mal... y son la moneda del juego la cual nos servirá luego para comprar muchísimas cosas, armas, mejoras, habilidades, así que hacedlo bien. Este salto es un poco difícil, pero cogemos una gema azul que nos sirve si sumamos cuatro gemas azules nos aumenta la vida, va a haber que ir aumentando la vida porque si no el juego se va a tornar imposible. Y si os fijáis pues tenemos aquí esta puerta está cerrada y necesitamos gemas para atravesarla. Vale, entonces estamos ante un hack and slash súper frenético que la verdad es que es una pasada de juego, muy divertido. Está muy bien, para la época está genial y ahora mismo también es divertido, aunque os vais a tener que acostumbrar a cambios super bruscos de cámara, que en su época se hacían para para añadirle tensión al gameplay. En estos sitios podemos podemos modificar nuestras estadísticas, pero sin tener monedas rojas pues como que todavía no sirve de gran cosa. Ok, por aquí no hay que ir, sino que hay que ir por otro lado y tenemos que matar a enemigos para para que nos den cositas interesantes, o sea esas bolitas rojas que hemos visto. Perfecto amigos, hay que ir recopilando estas bolitas y así se nos abrirá luego la puerta roja. Perfecto amigos, con las bolitas rojas que hemos cogido abrimos la puerta y ya vamos a tener un poquito de acción. Vale, hay que destruir todo lo que veáis, porque ya veis que destruyendo unas armaduras de estas pues nos anda un objeto súper útil que son esas gemas, así que destruir todo lo que pilléis por el camino. Que nunca sabéis dónde va a haber objetos útiles y esas cosas. Vale, entonces, ¿qué os iba a contar? Pues que este juego es muy divertido, la jugabilidad incluso hoy en día, bueno aquí veis los cambios bruscos de cámara que muchas veces nos causarán una mala pasada. Luego también pues el juego tiene un toque vintage, o sea antiguo, las cinemáticas se ven muy viejas que eso puede tiraros para atrás, pero os recomiendo que lo juguéis porque es uno de los mejores hack and slash que hay y la verdad es que es frenético, está muy muy bien. Vale, aquí cogemos la llave. Esta llave oxidada nos va a permitir, nos va a permitir, uy que ha resucitado aquí un enemigo, ya empiezan a salir enemigos. Estas marionetas. Ah, una cosa muy curiosa de este juego es que te premia por ser frenético y yo cuando lo empecé a jugar lo jugaba un poco estilo Dark Souls y me iba bastante mal porque estaba intentando como esquivar a los enemigos. Y no, no, aquí lo que se trata es de darles porrazos, enganchar al máximo número posible, combinar golpes y esa es un poco la idea del juego, así que bueno, que lo sepáis. Bien, bajamos por aquí y también deciros que la música del juego está muy bien, es como una música que te pone ahí un poco a tope. Entonces el objetivo aquí es repartir espadazos, ser agresivo, luego aprender más combos que nos va a venir muy bien. Al principio todavía no podemos hacer los combos que nos interesa, pero luego ya veis el gameplay y es muy fluido, está muy logrado y la verdad es que resulta un juego muy divertido. Y bueno, esto de abrir las puertas pues es que claro, esto era típico de la época y ahora ya pues como que no mola tanto, ya es muy antiguo esto, es muy estilo Resident Evil. Vamos a usar aquí la llave. Vale, hay que matar a 17 títeres. Otra azul y he cogido 4. Tan rápido se cogían. Y me aumentará la vida. Vale, voy a destruir esta armadura, no vaya a ser que tuviera algo y va a haber que matar ahora a más títeres. Los enemigos se repiten bastante en el juego, no es el punto fuerte, pero bueno, el juego no se hace en absoluto monótono. Aquí vamos a tener un combate ahí a vida o muerte. Bueno, aquí se trata, ya os digo, como penséis un poco, como penséis un poco la vais a pifiar. Esto se trata de disparar, golpear, vaya justo por hablar. Y luego, ah, y ese enemigo pues nos ha dado un orbe verde que los orbes verdes pues nos recuperan vida. Ahí he fallado. Ahí he fallado. Aquí hay que esquivar, porque también se puede esquivar en este juego, fijaros, se puede rodar como en Dark Souls y pegar saltos, pero no, no es lo que hay que hacer. No es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es atacar sin parar. Si atacáis sin parar no es un juego muy complicado, pero si jugáis pensando se torna imposible. O sea, es un juego muy curioso. Toma ahí. Disparos. Luego cuando nos den un ataque en estocada, va a estar muy bien. Mira, este me ha agarrado ahí. Hay que encadenar combos. Toma ahí. Ahí. Luego también, depende de cómo combinemos los... Joder, lo que dura este tío. Depende de cómo combinemos los ataques, pues vamos a hacer más combos o no. Depende de cómo pulsemos el botón de disparo. Eso es interesante. Si lo pulsáis así, pues podéis hacer esos golpes en estocadas, que la verdad es que están muy bien, amigos. Y así me habría pasado la primera fase del juego en 10 minutitos. Y aquí nos hace la puntuación. Una puntuación manda una puntuación bastante mala. Bueno, la puntuación depende de los combos que encadenes, de cómo juegues. De cuánta vida te quiten, de lo rápido que hagas la misión. Creo que también la velocidad que lo he hecho ha sido muy lenta. Juez de la muerte. Hay que abrir la puerta de la catedral. Y luego tenemos aquí potenciadores que la verdad es que son muy útiles, pero que los vamos a gastar en mejorar nuestro arma al comienzo del juego. Perfecto, amigos. Bueno, ya os digo que es complicado acostumbrarse a... Fijaros, hay un orbe azul en una mesa. Es que tenéis... Tenéis que destruir todos los objetos. No se han dado mal vida, lo cual es súper útil. Y... Y bueno, ya veis que esto te saca un poco de la partida, esto de abrir y cerrar la puerta. Toma ahí, vamos a hacerle aquí el combo de la muerte. Bueno, habría que recoger todos los orbe rojos, pero bueno, aún no me voy a dejar para que esto sea más fluido. Toma ahí. Perfecto, amigos. Toma aquí como de... Bueno, si les deis a todos a la vez, nos dan buenas puntuaciones. El tema es estar todo el rato atacando. Absoluto, estamos haciéndolo absolutamente bien. Ahí he variado... He variado los golpes. Si os veis un poquito mal, pues entonces... Joder, lo que se me ha acumulado aquí. ¡Guau, amigos! Podéis coger distancia. Ese ya nos ha dado vida. Bueno, ahí. Toma ahí. Bueno, aquí salen más enemigos que la guerra. Perfecto, amigos. Esta puerta, si no me equivoco, todavía no la podíamos abrir. ¡Eh, tú! Una llave oxidada podría servir de algo. Perfecto. Ok. Bueno, aquí tenemos... Vamos a conseguir la primera espada, que está súper bien. Alastor. Venga. Cogemos la espada, ¿vale? Cogemos la espada, ¿vale? Tiene una cinemática bastante chula y esta espada, pues la verdad es que está muy, muy bien. Y aparte, la podremos mejorar y vais a ver lo que mola. Lo único que la vais a ver, sobre todo en acción contra el boss. Vale, perfecto, amigos. Ya veis que de esto va el juego. De ir cogiendo objetitos y ir de un sitio a otro mientras vas destruyendo a la peña. Recorrer la mansión encantada. Fijaros aquí lo que tenemos. Una escopeta, amigos. Que es un muy buen arma. A mí me gusta mucho más que la otra. Y ahora vamos a pegar unos escopetazos. Que vais a ver. Pero tenéis que pegar a todas partes porque fijaros dónde nos ha salido el... Dónde nos ha salido el... El cacharro, lo diré. O sea, nos ha salido... En donde menos te lo esperas. Vale, usamos la llave oxidada. Y no nos deja, no nos deja entrar por aquí. Bueno, en estas zonas, sitios que veis bloqueados... Pues... Pues bueno, pues luego se van desbloqueando a medida que avanzamos. Y por cierto, no se ha hablado de una cosa muy importante que es... Uy, han salido aquí fulano. Bueno, ya veis que... Ya veis que esta escopeta... Eh, tú que me haces pegando por detrás. Esta escopeta lo peta. Y cuando tengamos ya el ataque que nos falta, que es el... Que lo voy a comprar, lo vais a ver contra el boss. Yo me puedo meter por aquí, pues entonces no los mato. Que ya habéis visto muchos. Muchos enemigos. Bueno, ya veis que la escopeta está totalmente OP. Hay algo inscrito bajo la apertura. Y aquí donde se reúnen las almas guía. Vale, esto me lo sabía. Un pequeño acertijo. Y entramos. Vale, cogemos un bastón. Y se nos abre aquí un pasadizo. Esto es muy de la época ahí. Como, es que este juego es un hack and slash. Pero al mismo tiempo, un juego que da... Por así decirlo, bastante miedito. Oh, ¿qué ocurre, amigos? No podemos escapar de aquí. Nos salen aquí unas parcas. Pero con la escopeta o no. Es que no te duran nada con la escopeta. Vale. Han durado poco estos enemigos. Debería estar sujetando algo. Usamos el bastón del juicio. Bueno, siempre que te pregunten algo así, siempre sí. Y abrimos la puerta y nos pasamos la misión. Muy bien. A ver qué puntuación nos da. No os vayáis porque os voy a mostrar el boss, amigos. Esta vez creo que lo he hecho mejor, ¿no? Una vez. Ya vamos mejorando. A ver si el boss nos da buena nota. Y a ver qué os parece el boss. Que la verdad es que está muy, muy bien. Bien, amigos. Voy a enfrentarme al jefe de la tercera misión. Y os quiero comentar que he comprado la habilidad de aguijón. Que nos va a hacer que seamos poderosísimos combinando el ataque con aguijón, con la escopeta. Y vamos a ver este boss que curiosamente es un jefe bastante interesante. Me costó mucho la primera vez porque lo intenté jugar como si jugara a Dark Souls. Y os voy a intentar demostrar muy breve, muy breve, lo difícil que es este juego. Si lo juegas pensando, intentando esquivar los ataques. O si lo juegas jugando a saco paco como está pensado. Como un hack and slash frenético. Y en cuyo caso no es tan complicado. Y aquí tenemos al primer jefe. Que es este, esta mega araña. Y que es un enemigo formidable si no sabes cómo enfrentarte a él. Pero si no, no es tan difícil. Lo veréis, lo veréis. Bueno, este Dante es más chulo que un 8, como veis. Vale, entonces este jefe, si lo enfrentamos en plan, así, en plan, bueno, oye, vamos a esquivar sus ataques. Vamos a golpearle. Es que nos va a machacar, eh. Veis, fíjate, hoy como se cubre, como se cubre el tío. Si no le puedo, no le puedo dar. Voy a esquivarle, voy a esquivarle. Bueno, vais a ver que hace mogollón de magia. Yo lo intenté matar al principio esquivando y luego golpeándole así. Bueno, también le puedo dar, ¿no? Fijaros, hostia, lo que mete... También invoca pilares de fuego, hace de todo. Pero esto hay que ir a lo grande. Venga, hazme pilares de fuego. Fijaros, pilares de fuego que son bastante complicados de esquivar. No te deja en paz. Y digo, joder, macho, y pega guijonazos. Bueno, de todo. Muy difícil, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Pues jugar a lo de Bill My Cry. Hay que saltarle la cabeza, golpear sin parar. Ah, y sin parar, dar al indicador demoniaco y golpearle sin parar. Fijaros la vida que le estoy quitando, ¿eh? Toma, 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 toma. Nada, saco. Este, el potenciador demoniaco. Saltamos encima de él. Ya me lo he cargado. Ya está, amigos. Pues me mató varias veces este tío. Pero es que es la gracia del juego. Está muy bien pensado. Si lo juegas de manera frenética, triunfas. Y si no, fracasas. No hay que compararlo con otros juegos como suelo hacer yo, por desgracia. Y deciros pues que este juego, pues que es un auténtico juegazo. Que os lo recomiendo muchísimo. A ver qué nota me dan. Ya me he quedado con curiosidad de... Bueno, no me darán la nota más alta pues porque... Porque bueno, porque también me he relajado un poco explicando todo esto. Pero la verdad es que ya domino un poquito el juego. Os lo recomiendo mucho. Merece la pena, aunque haya pasado el tiempo mal para algunos aspectos como la cámara o el estilo retro que tiene el juego. Pero si os gustan los juegos exigentes... Mira, me han dado una A. Bien, voy mejorando. Si os gustan los juegos exigentes, pillaros este juego. Porque la verdad es que es un hack and slash único y merece mucho la pena. Bueno, nada más. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!